¿Qué raya prensa? Ahora estoy en la canción de Un Suspiro de Junior Torres Esta canción la subí anoche pidiéndole tutoriales si les gustó y me dijeron que le sacara tutorial Entonces la voy a tocar rápida y les voy a poner los cordes aquí abajo para las personas que son avanzadas Después viene la explicación para los principiantes Si te gusta el video suscríbete, deja tu like, pídeme una canción aquí abajo y vamos a darle gente De pronto llegan los soldados, cuatro rápidos me atoraron Quise ir no tiempo de nada, aunque no hubiera bien armado Cuidado al joven sinaloense, el que ofendaba el fiestado Yo estaba afuera cuando me agarraron Sigue apoyando Dije siendo que te dé aquel chaval Para que estén enterados Bueno, ahora sigue la explicación Esta canción está en el tono de Re Para poner el acorde de Re va a ser con tu primer dedo en el cuarto traste, cuarta cuerda Después con el segundo dedo en el quinto traste, quinta cuerda Tercer dedo al aire, no tocamos nada Y con el meñique en el séptimo traste, la tercera cuerda Y ya tendrías formado tu acorde de Re El rasgueo para esta canción va a ser el siguiente Estamos ahí en el acorde de Re Vamos a tocar quinta cuerda Abajo Arriba Sexta cuerda Y uno para abajo De nuevo, quinta cuerda Abajo Arriba Sexta cuerda Y uno para abajo Entonces ya saben el acorde de Re Y al rasgueo Que salió la canción ahí Rasguean y cantan De ahí nos vamos a ir a un Fa sostenido menor Aquí abajo Aquí abajo O lo pueden poner acá si quieren Pero me gusta más acá Si se fijan para cambiar el acorde Antes de cambiar el acorde Algunos marcados hacia abajo Y nos vamos al Fa sostenido menor Entonces para poner Fa sostenido menor Con tu primer dedo Vas a presionar las primeras tres cuerdas En el segundo traste Después con el tercer dedo En el cuarto traste Vas a presionar la cuarta cuerda Y ya tendrías formado Otro acorde de Fa sostenido menor El rasgueo aquí va a ser igual Únicamente aquí vamos a tocar Cuarta cuerda Abajo Arriba Quinta cuerda Y uno para abajo Ya es al final la guitarra Pero Le estoy dando los acordes Entonces empezaría otra vez la canción En el acorde de Re Y nos vamos a ir Al Fa sostenido menor Empezamos Después nos vamos a ir a un acorde de Sol Para poner este acorde de Sol Con tu primer dedo Vas a presionar las primeras dos cuerdas En el tercer traste Después con el segundo dedo En la tercera cuerda Cuarto traste Y con el tercer dedo Y con el tercer dedo Cuarta cuerda Quinto traste Y ya tendrías formado tu acorde de Sol El radio es el mismo Cuarta cuerda Abajo Arriba Quinta cuerda Y uno para abajo Y uno para abajo Entonces ya saben poner Re Fa sostenido menor Sol Y los rasgueos Empezaría la canción otra vez ¿Las guiamos? Después nos vamos a ir otra vez Al acorde de Re Y después vamos a bajar A un acorde de La Si se fijan En la misma posición Que Sol Solamente nos recorremos Uno Dos Igual lo voy a decir Como poner el acorde de La Va a ser con tu primer dedo Las primeras dos cuerdas En el quinto traste Con el segundo dedo La tercera cuerda En el sexto traste Y con el tercer dedo La cuarta cuerda En el séptimo traste Y esos serían todos los acordes Que lleva la canción Ya después Cuando sigue la parte Sigue apoyando Sigo siendo gente De aquel chaval Para que estén enterados Únicamente nos vamos a Sol La Esta pasada Sexta cuerda Quinto traste Séptimo traste Quinta cuerda Cuarto traste Y quinto traste Para que estén enterados Y se vuelve a repetir otra vez protected Quinto traste Y se vuelve a repetir otra vez Como ponerse Quinte Quintar Ma El Quintar Encu Quintar 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 Quintar